Bueno, aquí estamos con todos ustedes de nuevo, aquí en el día de Japón, en el que lo que me imagino, con nuestra amiga Saki, que nos va a interpretar para todos nosotros la camisa negra de Juárez! ¡Yeah! ¿Usted va a tener a cantar? Todas estudian español, o sea que todas pueden cantar esta canción. ¡Saki sin dojo! A las tres, las tres. ¡Saki sin dojo! Yo he quedado en el verano amarelo del calor Yo quedé muy lindo y lleno de dolor Respire desde el humo amargo del cuadro Y te entieres de triste yo solo un negro Tengo la camisa negra porque negra siempre el alma Tengo la camisa negra porque negra siempre el alma Cama, 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 ven, ven Cámonos ojos para la cama Tengo la camisa negra como tengo el vino Sí, reíros, reíros, Rafa, que te rían, que te rían Me encantan las imágenes No, cae, reíros Pagando estoy, Guillán No, no, ¡de�로! No, 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 no No, 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 no No se puede leer catacana. Tengo la camisa negra, porque negra tengo una mamá. Yo por divertir la cama y la camisa en mi cama. Caramba, caramba, caramba pa' todos. Te digo cuando estímulo me lo estoy diciendo que tengo la camisa negra y el amor. Tengo la camisa escondida. Te digo cuando estímulo me lo estoy diciendo que tengo la camisa negra y el amor. Mi es problema muy grande, mi es problema muy grande, mi es problema muy grande.